Hoy se la quiero dedicar para Jessy y para Jilly Toda la gente no se la guarda Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Otra melodía que se estrenó ya en San Juan de Gismanalco Una melodía que se saca con turbo y se la quiero dedicar Especialmente al famoso Cargonín, sí señor Y a toda la banda de Exxer Esos que se van para Tepito Que se van para todos lados con la Junior Suéltala Y hay que vuelte a descontrol, papi Esto se llama Zona Se la quiero dedicar especialmente Para toda la gente que nos encuentra con nosotros en este lugar Se llama Zona Solita Y la leyenda continúa Los niños rebeldes van a ser locos Y ya hay que llore Que llore, que llore, que llore Dice como siempre presente los niños box Para el famoso niño cheta Para el S.K. Yermón y la hermosa Yasmin Dedíquenselo para el vinco Sensación Yamañera Barrio de la Cruz Y la pequeña Sonia Para el Copita Hoy se la quiero dedicar Ahí se para toda la familia Para toda la familia del Tapador Y los Camacho Toda la gente te lo quita la bella Arra papá Llegó la tremenda Barranca Salsera Para el S.Wizard Wizard Wizard Golpa Golpeno el Tapera Para el Amazo Loco El Torino Para el S.T.I.Mora Para el S.T.I.Mora Barranca Salsera Dale que se llama Zona Solita Solita Ahí se para en ese famoso Cosmos Los Cristalitos Bonsai Aquelita lleva ya Ahí se para los extraños Los Canalitos Cóndor Dedíquenselo para los Canalitos del Futuro Las Pequeñas Yankees Los creativos del Sanado Pero quita la bella Ahí se para mis dos amores Yanita Yerani Ellas son dos sellas forever El Junior Y todos los Pequeños Canalitos Échale papá Ahí se para Catalina de la Cruz La Reina de la Cruz Para Nicole de la Cruz Y toda la Familia de la Cruz Échale papá Échale papá Dice para el Espino de Yonacatlán Y la Familia Randes Valdés Siempre con la sangre nueva Para el Espino de Yonacatlán Para el Espino de Yonacatlán Para el Espino de Yonacatlán Y la Familia de la Cruz En Yenacatlán toda la Robert Hoy en este lugar Queremos saludar rápidamente Organizaciones Pinocos El famoso Chakis De Coraza Mi Copita Y el famoso Panterita Ese está apagado carnal Dice para toda la banda Dexer El Pipis y el Kevin Dice para Celeste Marisol y Cristian Santamariato Toda la banda de Kingos De regreso Loso Chaco Queremos saludar Dice para Club de los Olvidados El de Submario 45 El famoso Chino El Bombón de Toluca Y toda la banda que ya nos está acompañando Échale Y la mano derecha Arriba la banda pa Eso Eso Arriba la soltería Dice no estoy lloviendo Ni estoy temblando Son mis inseparables Que están llegando El famoso Bellaco Perlita y Janet Saludando Dice saludos Para Miriam De la Cruz Toda la familia de la Cruz Que se la está llevando Machín Queremos saludar Para mi hermosa Mi niña hermosa en San Nicolás En San Nicolás Solentino Para mi canal El Sogra del Ketor Dice el Niño El Mer Dice el Solic El S Reto Dice amor Al arte Angelitos Angelitos del Olvido Queremos empezar a saludar Dice que la Virgen Los bendiga Los bendiga Mis juniors No rentando Jamás igualados Siempre Alcanzables niños Cumbia Records Angelitos del Olvido Poñidos Locos El S Pancho El Sogra El Niño Original Cine Para Ipsan y Crisal Y toda la gente Que nos está acompañando Dice Dios Me puedes dedicar La rola de tu traición El grupo La gente nueva Por supuesto Para el Pitche Banda El Dexer Dice Las organizaciones unidas Dice Organización Angelitos del Olvido Los cristalitos Bonsay La Kikomanía Sensativos del Sabor Y Las Niñas Galaxy El Borramix Ahí está para Pati Para Nery El Rubí Que la amo El próximo año Sonido Cunda Ruyo Mis hermosas No les hagan caso No les hagan caso Así dicen Y al final Nada más les van a hacer Un chamaco Y luego ya No se casan Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Vlog